Con el término generación del 27 se conoce una serie de poetas españoles del siglo XX que se dio a conocer en el panorama cultural alrededor del año 1927. En realidad, la llamada generación del 27 es un grupo poco homogéneo, habitualmente se les ha ordenado por parejas o en trigo. Damaso Alonso, que es el escritor que nos toca exponer hoy, y Gerardo Diego, constituyen el núcleo de los que permanecieran en España tras la guerra civil, más o menos integrados en el régimen franquino. Y por último, en la generación del 27 la homosexualidad también es un tema ocasional, tal y como se puede observar en la obra de Luis Cernuda, Alexander Federico, García Lorca, Emilio Prados o Juan Gil Albert, como también en la obra del pintor Gregorio Gilles. Nació y murió en Madrid. Se la puede considerar bajo tres categorías, la de profesor, la de crítico literario y la de poeta. Como profesor universitario tuvo gran renombre. Como crítico se le considera el principal investigador de la generación del 27 y como poeta no alcanzó a lograr la trascendencia de los que forman el gran grupo de la generación. Fue director de la Real Academia y tuvo el premio Cervantes en 1978. Sus estudios de estadística son de gran trascendencia y sus trabajos críticos se bajan en un análisis fundamentalmente lingüístico. Con su poesía se podrían distinguir fácilmente dos periodos claves. El primero, a imitación de Juan Ramón Jiménez, se distingue por la fase de poesía pura. Aquí se preocupa más de la forma que del contenido. Un poeta más bien sencilla, sin grandes compromisos sociales. En el segundo periodo, Damaso Alonso rompe con estos moldes para entregarse y lanzarse de lleno a una nueva modalidad formal que se llama versolibrista. En el versolibrismo cada región constituye un versolibrismo. El poeta versolibrista utiliza el ritmo interior que consiste en una fuerza expresiva de las palabras y de unos contenidos sociales y morales desgarradores. Está El viento y el verso, que fue escrita en 1925, que fue su segundo libro. Tras un largo periodo de silencio, publica su obra Capital y una de las obras más importantes de la postierra española, Hijos de la Ira, que fue publicada en 1944. El propio autor calificó su poesía como desarraigada, la poesía de los que no se sienten cómodos en el mundo gobernado por el odio y la vida. Oscura Noticia también fue publicado en 1944, aunque reúne poemas de distintas épocas. Hombres y Dios, 1955. También trata, al igual que Los Hijos de la Ira, sobre la existencia humana y la situación social de España. Las características principales de su obra son la metáfora, que se convierte en el recurso literario más importante, ya que esta es una figura muy adecuada para expresar los contenidos surrealistas. En cuanto a la métrica, se utilizaron estrofas clásicas como el sonet, el romanso orgullo y el psico, pero también se innovó con la utilización de versos blancos, versos libres y versículos. En cualquier caso, la libertad métrica es uno de los grandes características. Las obras de Damas evolucionaron desde el punto de vista temático. Al principio, la preocupación principal era la forma del poema, pero poco a poco se desarrolló una poesía humanizada más preocupada por el dolor, la alegría y los recuerdos. Fue la guerra civil lo que acentuó esta visión humanizada de la poesía. Los principales temas fueron la ciudad, que significó el progreso, la naturaleza y el amor. Con naturaleza se referían a la naturaleza cercana a la ciudad y a la naturaleza humana. Y a diferencia de épocas anteriores, la preocupación religiosa fue escasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!